Ministra, Paul Buestán. Compañeros legisladores, un saludo cordial al pueblo ecuatoriano que nos mira a través de los medios oficiales de la Asamblea Nacional. Un saludo a toda mi querida provincia del Cañar. Un saludo a los mayores adultos. Pues hoy se trata un proyecto que para antecedentes de los compañeros legisladores fue presentado en el año 2018. Un proyecto que se encuentra desactualizado, pero sobre todo en la materia técnico-jurídica, no contempla un sistema de desarrollo integral para los derechos de quienes han dado todo por nosotros y que lamentablemente hoy son olvidados en centros gerontológicos, son olvidados por la familia, son olvidados por la sociedad. Este proyecto que me ha tocado encabezarlo en calidad de ponente ha sido tratado responsablemente en una agenda de la Comisión de Garantías Constitucionales para abordar cuál es su alcance, pero sobre todo para dejar sentado de que existe un proyecto en una sesión que se encuentra suspensa, la 9.32, en donde sí se recoge los argumentos necesarios para poder abonar y poder desarrollar los derechos de los mayores adultos de este país. Este proyecto en el que estamos mocionando el archivo tiene ciertas, no digamos inconsistencias, pero sí ciertas debilidades en beneficio de los mayores adultos. Desde la óptica jurídica, afecta a la seguridad jurídica, más aún cuando existe un proyecto en camino, un proyecto que recoge la responsabilidad de tres actores fundamentales en beneficio de este sector vulnerable, que son los sectores del gobierno, que hoy les tienen abandono a través de su política con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que hoy no paga a los funcionarios que están a cargo de los mayores adultos, que hoy no les pagan a quienes lamentablemente tienen que cumplir la responsabilidad del Estado y que les ayuda a solventar esa carga de problemas. Esa es una inconsistencia que sí está en el proyecto que se encuentra en suspenso en la sesión 9.32. Así como también no regula este proyecto el tema del apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados en el tema tributario, en el tema de la generación de ordenanzas de manera obligatoria para beneficiar a los mayores adultos. Y por último, también desnaturaliza lo que hoy ya prevé la Ley Orgánica de Adultos Mayores, que es el sistema de protección para los mismos, que es una coordinación estructurada entre los diversos actores sociales. Además, es de indicar que en la sesión de la Comisión Especializada, llevada a cabo en el año 2023, cuando se generó un cronograma de tratamiento de los proyectos que mayor impacto tienen en la sociedad, porque de eso se trata, buscar resultados para la sociedad, se propuso un proyecto en donde se unificaron varios proyectos para el tema de adultos mayores. Y ese proyecto es el que nosotros podremos desarrollarlo cuando se reinstale la sesión 9.32. Siendo esta la necesidad de que este proyecto que hoy vamos a solicitar el archivo no vulnere la seguridad jurídica, no vulnere los principios de unificación en materia, sobre todo de adultos mayores. Hay que tomar en cuenta, además, compañeros legisladores, que en base a lo que reza la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el archivo de este proyecto permitirá que se structure una postura clara de coherencia legislativa. Y claro, también de este proyecto hay que tomar las cosas positivas que se lo ha hecho en el proyecto reformatorio en camino, pero sobre todo es necesario indicar que mediante oficio ANCGDI 2024-019-O, se remitió a la Presidencia de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores. Y ese proyecto será el hito de reconocimiento, de protección, de respeto a nuestros adultos mayores. Y será con esta misma frontalidad la que los compañeros de la Comisión de Garantías Constitucionales, absolutamente todos, que estuvieron presentes en cada una de las sesiones, y hemos escuchado a los actores del Ministerio de Salud, a los actores de las diversas carteras del Estado, para así tener un proyecto codificado y sobre todo plenamente identificado con la estructura normativa del país, la Constitución de la República y también los convenios internacionales en la materia. Finalmente, compañeros legisladores y señora Presidenta, yo sí quiero hacer un llamado al Estado ecuatoriano, al Ejecutivo. No hay cómo seguir improvisando desde los ministerios. Se necesita la política pública que refuerce estos proyectos normativos. Se necesita que pongan mano dura en los temas álgidos, en el tema de abandono, en el tema de vulneración. Hay mayores adultos que no están en centros gerontológicos y que se están autocuidando y no llega, por ejemplo, la salud, no llega la atención en los diversos campos. Están en el olvido. Así es que es necesario que no se improvise y que se atienda desde las carteras del Estado pertinentes. Con estos antecedentes, señora Presidenta y compañeros legisladores, a través del sistema de DTS, se ha mocionado documentalmente la moción del archivo a nombre de la Comisión de Garantías Constitucionales y solicitamos que por el principio de seguridad jurídica, de unificación legislativa y sobre todo para no entorpecer los proyectos que están en el camino en beneficio de los adultos mayores, se proceda al archivo de dicho proyecto que hoy se está tratando. Para los que pudieron escuchar, entiendo que está claro, para los que no escucharon, que seguí en cómo votan los compañeros de su bancada. Gracias, señora Presidenta.